Hoy es la lectura de los 20 años que le cantaron a Manuel Emilio Franco García, que fue el que le dio 90 apuñaladas a la señora Iri Vázquez, que soy yo, que ahí en Madre Vieja Sur me dio aquí en la cabeza, me dio 60, me dejó ciega de este ojo. En este lado tengo una parálisis facial completamente, entonces pues le cantaron 20 años a la 12 la lectura de la confirmación de los 20 años que le dieron. No, no estoy satisfecha con la condena porque yo pienso que él merecía 30, porque fue dos intentos de homicidio que él hizo, él me violó, él me dejó por muerta, entonces yo y mi abogado estábamos pidiendo 30 años para él, porque él es un psicópata, él no puede andar en la calle, porque a mí, él creyó que me dejó muerta, pero la próxima vez, él se va a asegurar de dejar muerta a la que él le haga lo mismo.